Música Yo nunca me acuerdo de haber tenido esta alegría Dichosos ellos los niños y dichosos nosotros que todavía lo estamos viendo Gracias al comandante, gracias a la revolución, gracias al buen gobierno que tenemos los nicaragüenses Es así que los Masayas disfrutaron del concierto navideño que ofreció la Camerata Valle Feliz verdad, esta noche maravillosa con este concierto Para esta navidad que estamos esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Felices por estar aquí en un lugar, en un ambiente de paz como lo quiere Jesucristo Y como lo queremos todos, esto es algo especial, algo que nuestro comandante Daniel Y la compañera Rosario Murillo nos ha mandado a la ciudad de Masaya En este caso a la vía Boscomonje, nos sentimos orgullosos En todo el país, completamente gratis, seguirán estas magistrales presentaciones por parte de la Camerata Batch En imágenes Abner García en Crónica TN8, Telma Benavides